La historia de Pablo y Bruno, quienes tomaron caminos muy diferentes en su búsqueda de la independencia financiera. En una villa cerca de un bonito valle, vivían dos muy buenos amigos, Pablo y Bruno. Un día, se les presentó una buena oportunidad. El alcalde de la villa necesitaba contratar dos personas para traer agua desde la fuente arriba en la montaña, a través del valle hasta la villa. Se les pagaría basado en la cantidad de agua que trajeran hasta la villa. Todos los días, desde la mañana hasta la noche, Pablo y Bruno llevaron y trajeron baldes de ida y de regreso desde la fuente de agua. Pablo no estaba contento. Un día, se le ocurrió una gran idea. Imaginó construir un acueducto para traer más agua desde la fuente en la montaña hasta la villa. Con este acueducto, él podría llevar más agua sin cargar un solo balde de ida y de regreso desde la fuente hasta la villa. Bruno pensó que la idea era loca. Todo lo que Bruno pudo pensar fue en lo que su dinero podía comprar hoy y cómo hacerlo más rápido. Pablo sabía que podía tomar varios años para terminarse, pero él fijó su pensamiento en su objetivo. Todos los días, él trabajaba cargando agua como antes, pero a los fines de semana y durante su tiempo libre, trabajó duro excavando tierra rocosa para construirlo. Bruno y los habitantes de la villa se reían de él y lo molestaban llamándolo el hombre acueducto. Lo que Bruno no sabía era que su cuerpo se resentiría de estar cargando agua todos los días. Mes tras mes, Pablo trabajó y pronto pasó un año y luego dos. Finalmente, Pablo terminó el acueducto. Ahora, usaba su acueducto para traer agua a la villa en vez de cargar baldes. Pablo ahora estaba ganando más dinero que nunca y el agua siempre llegaba a la villa. Mientras Pablo tenía tiempo para descansar y disfrutar, el agua fluía. La historia de Bruno y Pablo es una reflexión de vida. Sus trabajos reflejan lo que la mayoría de las personas hacen para obtener dinero. Bruno obtuvo su dinero usando baldes. Sus ingresos fueron obtenidos cada vez que iba y traía agua o aumentaba el tamaño de los baldes. El tiempo más difícil llega cuando no es posible cambiar tiempo por dinero debido a la edad, salud u otras razones y entonces los ingresos paran. Ahora, revisemos lo que hizo Pablo. Pablo sabía que él podía hacer que su idea trabajara y que lo único que tenía que hacer era la difícil labor de construir el acueducto. Después de construirlo, Pablo fue capaz de montar y mantener el flujo de agua continuo. Pablo nos ha mostrado que para obtener dinero no siempre tenemos que cambiar directamente tiempo por dinero. ¿Qué hay de ti? ¿Eres aún como Bruno quien cambia directamente su tiempo por dinero? ¿O quieres ser como Pablo construyendo y manteniendo tu acueducto por un ingreso constante? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos. Vamos a dar inicio a esta presentación. Nos honra acompañarlos en la noche de hoy. Vamos a silenciar cada uno de nuestros micrófonos y en la parte final estaremos resolviendo todas las dudas, todas las inquietudes que tengamos. Bienvenidos a Atomy. Una compañía que está reescribiendo la historia de la economía global. Un concepto que no requiere inversión, no requiere costos mensuales y no requiere compras obligatorias. Simplemente te inscribes gratis, compras a precio preferencial y lo más importante, tú eliges qué vas a comprar y cuándo vas a comprar. En nuestra preapertura en China generamos 1.250.000 personas ingresadas los primeros 6 días. Una cifra récord que nos habla de lo grande que es nuestra compañía. Atomy es surcoreana. En 11 años en el mercado nos hemos expandido a 16 países y tenemos otros 19 en preapertura. Justamente en el año 2019 generamos ya 1.300 millones de dólares en ventas totales en ese año. Tenemos dos divisiones de negocio. La primera es la marca Atomy. Lo que hace es seleccionar los mejores productos de cada país y los distribuye por el resto del mundo. Por ejemplo, aceite de aguacate fabricado en México, pimienta negra fabricada en Camboya o luteína fabricada en Japón. La oportunidad para ir agregando productos de cada uno de nuestros países a este sistema de distribución es ilimitada. Estamos ante una oportunidad de oro. Productos que se distinguen por dos cosas. Alta calidad a un precio accesible. La mejor relación costo-beneficio del mercado. Sumamos ya más de 400 productos en la marca Atomy de primera necesidad. Vas a encontrar alimentos, aseo, ropa, ropa de cama, juguetes y alimentos para mascotas, toda la línea de belleza, maquillaje, cuidado de la salud, etc. Y cada producto nos otorga pibis. Más adelante miraremos qué sucede con estos. Manejamos una plataforma educativa que te vamos a entregar. Es totalmente gratis, disponible las 24 horas del día para aprender lo necesario en este negocio. Nuestro sistema global nos permite expandirnos a cinco continentes. Tienes un amigo, un familiar en América, Europa, Asia, lo puedes inscribir totalmente gratis. El consumidor es aquel que se inscribe gratis, compra cuando quiere, pero no hace el negocio. El representante es aquella persona que se inscribe, compra cuando quiere, pero empieza a hacer el posicionamiento de marca. No se nos pide invertir, únicamente aprender y hacer un trabajo estratégico en equipo. Cada producto otorga unos pibis, por ejemplo el HIP 54,600 pibis o el Absolute 130,000 pibis. A continuación veremos cómo se manejan estos pibis. ¿Cuál es la tendencia en muchas compañías? Los únicos que ganan son los de arriba. Básicamente, los otros llegamos, inversiones de mil dólares, compras obligadas cada mes de productos que no necesitamos a precios elevados. Y al final, antes de dos años, el 5% de las personas se sostiene, el 95% abandona y por ende pierde su dinero. En Atom y los porcentajes más altos los dedicamos a las personas que recién llegan al negocio. Y tenemos un tope de ganancias, un techo, para evitar que una sola persona se lleve el dinero de los demás. Ese dinero se reparte de manera justa. Atomy suma diariamente a nivel mundial todos los pibis generados y los divide entre las personas calificadas para los cheques. ¿Qué quiere decir esto? Que Atomy no se roba ningún punto, todo lo distribuye. El 70% de lo que se genera Atomy lo entrega a través del plan de compensación que queremos compartir contigo en la noche de hoy. Por favor, ubícate en la silueta que dice tú. A partir de ahora, todo lo que tú consumas te va a generar pibis personales que los acumulas de por vida. Nadie te los quita, nadie te los borra, nunca se vencen. Vas a acumular millones de pibis personales en tu ID. Vas a tener dos equipos, uno a tu izquierda, otro a tu derecha. Todo lo que esos dos equipos construyan a profundidad ilimitada en cinco continentes te va a beneficiar. Y lo mejor, cada vez que consuman te van a generar pibis grupales y ahí está el negocio. Entonces, cada persona compra lo que quiere, lo que necesita, acumula pibis personales de por vida. Cuando llegue a 10.000 pibis personales acumulados y cada equipo le genere 300.000 pibis grupales, genera un cheque de 20 dólares a su cuenta bancaria. La oportunidad es para hacer cheques diarios. 20 dólares diarios me representan 500 dólares cada mes. Una cifra con la que ya todos podemos vivir más tranquilos. Como los pibis personales se acumulan de por vida, sí o sí llegarás a 300.000. Y cada equipo te genera 300.000 pibis grupales, cheque de 60 dólares a tu cuenta bancaria. Si llegaste a 700.000 pibis personales acumulados y cada equipo te genera 700.000 pibis grupales, recibes 120 dólares. Llegaste a 1.500.000 de pibis personales acumulados y cada equipo te generó 1.500.000 de pibis grupales, 240 dólares a tu cuenta bancaria. Por último, llegaste a 2.400.000 pibis personales acumulados. Ahí pasa algo maravilloso y es que ya no puedes acumular más. Entonces, compras lo que quieras o necesites para tu hogar, pero lo vas a hacer directamente de un ID que está en tu profundidad. ¿Esto para qué? Para que a ti misma, a ti mismo, los puntos de tu propia compra te suban como grupales y los cobres en dinero. Este concepto de compras a profundidad genera mucho trabajo en equipo y por primera vez, sin importar si estás arriba, abajo o en medio, pues nos vamos a poder ayudar entre todos. Puedes llegar a generar incluso 1.200 dólares diarios. Una cifra importante teniendo en cuenta que aquí no se requiere invertir dinero. Cada maestría calificada te va a generar el 10% quincenalmente, ¿vale? Y el otro 10% la compañía se lo entrega a las otras seis maestrías. Esto quiere decir que el mayor porcentaje se lo está entregando a la primera maestría, apoyando a los que recién empezamos el negocio. Eso está fantástico. Como Sales Master puedes generar 2.000 dólares mensuales. Por única vez recibes tres productos marca Atomy. Como Diamond Master puedes generar 4.000 dólares mensuales a tu cuenta bancaria. Por única vez recibes una tablet y tres productos Atomy. Como Sharon Rose Master generas 10.000 dólares mensuales. Recibes por única vez dos billetes de viaje con gastos pagos. 2.000 dólares en efectivo. Como Star Master puedes generar 20.000 dólares cada mes a tu cuenta bancaria. Recibes cuatro billetes de viaje con gastos pagos. 10.000 dólares en efectivo. Como Royal Master generas 40.000 dólares mensuales. Por única vez vas a recibir cuatro billetes de viaje, gastos pagos, 10 noches, 11 días. 1.000 dólares mensuales para rentar un auto. 2.000 dólares cada mes cargados una tarjeta. Y te dan 50.000 dólares en efectivo por única vez. Con esta cifra si quieres puedes adquirir una vivienda ya de contado para tu familia. Como Crown Master puedes generar 45.000 dólares mensuales. Por única vez recibirás cuatro billetes de viaje, gastos pagos. Te asignan un auto de lujo. Te dan 5.000 dólares cada mes a una tarjeta y por única vez 300.000 dólares en efectivo. Es una cifra ya bastante importante. Como Imperial Master puedes generar 50.000 dólares mensuales. Recibes cuatro billetes de viaje, gastos pagos, 10 noches, 11 días. El auto de lujo te lo mejoran y te asignan un conductor. Te dan 10.000 dólares cargados una tarjeta cada mes y te asignan una oficina con asistente personal. Y además de eso, en tu ceremonia de reconocimiento, nuestro presidente, Han Gil Park, sube al escenario con un montacargas como el que estás viendo en la imagen y te entrega un millón de dólares en efectivo. Imagínate, con esa cifra ya estás sí o sí asegurando el futuro de tu familia. Lo puedes heredar a tus hijos, nietos y bisnietos. Atomi es como una casa, la vas a ir construyendo ladrillo a ladrillo, paso a paso y asimismo te va a ir generando una estabilidad de por vida. En nuestra apertura oficial en China, generamos 1.66 billones de dólares en ventas. Una cifra récord porque lo generamos en los primeros 60 minutos de apertura de la plataforma. En México, en esta cuarentena, generamos 21 nuevas maestrías. Es decir que este negocio, independientemente de lo que suceda, no para. Permíteme ahora mostrarte el futuro más sólido que le he visto a una compañía. Atomi Asa se lanzó en diciembre del 2019 con 16.948 productos de marcas reconocidas. Y en la actualidad tenemos ya 29.553. Es decir que hemos crecido en más de 12.000 productos en estos ocho meses. La pregunta es, ¿cuántos productos crees que vamos a tener de aquí a un año? A tres, a cinco, a diez. Esto es realmente espectacular. Marcas como Samsung, Philips, Caterpillar, LG, Coca-Cola, Michelin, Pepsi, Epson, Nescafé, Microsoft, Logitech, Gillette, Adidas, Nike. En fin, marcas que tú y yo reconocemos. Y por supuesto, cada producto de estas marcas también nos da pibis. Por ejemplo, dos litros de Coca-Cola, 120 pibis, una reparación de electrodomésticos, 10.260 pibis o una casita para mascotas, 32.200 pibis. Además de servicios de restaurante, seguros, salón de belleza, agencia de viajes y estaciones de combustible. Un sistema de cultivos orgánicos que a futuro se va a implementar en cada país generando más empleo. Atomy Asa y marcas reconocidas ya está operativo por ahora en Corea del Sur. En un futuro cercano va a estar llegando a cada uno de nuestros países. Independientemente de la cantidad de productos, el orden de Atomy es, primero, construir. Arrancamos todos a construir en nuestros países con la marca Atomy primero. Nuestro sistema de apoyo tiene centros de educación, seminarios cada semana vía YouTube, una academia del éxito una vez al mes vía YouTube. Y esta plataforma de Zoom, que es totalmente gratis y nos permite crecer a todos en equipo, sacarle el jugo a la tecnología. Permíteme ahora mostrarte las dos plataformas. Aquí están. Te invitamos a que ingreses por ti misma, por ti mismo, las revises. Si ya está registrado, ingresa con tu ID y conoce todo al detalle. Competimos con otros sistemas de distribución. Amazon, justamente, al igual que Atomy, es una tienda de comercio electrónico. Y en 2018 generó 150 mil millones de dólares. Mientras que en ese mismo año, todo el multinivel generó 155 mil millones de dólares. Es decir que una sola compañía de comercio electrónico supera a toda la industria del multinivel. ¿Y esto por qué se da? Porque en el comercio electrónico tienes libre consumo, miles de productos. Con la plataforma te expandes a cinco continentes. La empresa se ahorra muchos costos operativos. Y no requieres invertir. El multinivel tiene algo complejo y es que se enfoca demasiado en el negocio. Entonces, descuida la distribución, descuida los consumidores. Por eso, antes de dos años ya, el 95% de las personas se ha retirado porque está perdiendo, teniendo pérdidas. ¿Qué hizo Atomy? Generar un equilibrio entre todos los actores. Entonces, a los fabricantes, control de calidad exhaustivo, pago de lotes de producto por adelantado, se los lleva y los distribuye en todos los países. ¿Vale? Eso es lo que hace Atomy. ¿Qué hace con nosotros los consumidores? Compra lo que quieras cuando necesites. No te gusta el producto, me lo regresas, te reembolso el dinero. Los productos, cuando los consumas, te van a mejorar tu calidad de vida. Y tienes la oportunidad de mejorar tu economía. Mira, ¿qué pasa si a un consumidor lo haces parte del círculo económico? Va a mejorar su capacidad adquisitiva. Entonces, en una crisis como la que estamos viviendo, el consumidor no va a sufrir económicamente. Por lo tanto, no tiene que dejar de comprar o no tiene que reducir lo que está consumiendo. Entonces, cuando el dinero circula libremente entre todos los actores, se va a dar una estabilidad a largo plazo para toda la industria. Lo que sucede con estos otros dos modelos es que el dinero se concentra en una sola parte. Y la persona que lo concentra se vuelve multimillonaria, pero como no circula ese dinero, no lo gasta, pues ahí es cuando vienen las crisis y los consumidores sufrimos. Y, por supuesto, incluso las mismas empresas sufren. Porque si como empresa no tienes a nadie que te consuma, ¿de qué te sirven tus productos y tus servicios? Bienvenidos a la familia Atom. Y recuerden que aquí estamos para ayudarles en todo lo que necesiten. No te pedimos invertir dinero. Invierte tu voluntad, tus ganas de aprender. Lo demás sí o sí va a llegar. Cuenta con nosotros. Vamos por aquí a abrir micrófonos. Bienvenidos, los escuchamos. Buenas, buenas. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas. Mi nombre es Rubén, desde Ecuador. Quería preguntar cuándo vendrá esta empresa a los demás países y en qué países está ahora. Perfecto. Perfecto. Permíteme por acá, de la manera más gráfica posible, en este momento, mostrarte los países en los que ya está. ¿Vale? Entonces, Estados Unidos, México, Canadá, Colombia, Chile, Perú, Bolivia, Argentina, Argentina, Brasil, y Guatemala. Permítame por acá, verifico que no se nos escape ninguno. Está perfecto. Entonces, en tu caso que estás en Ecuador, pues, cuando ya el producto llegue ahorita en septiembre aquí a Colombia, puedes llevarlo y distribuirlo si tú quieres allá. Pero, como tal, hacer el negocio aún no vas a poder. ¿Vale? Eso sí tenemos que ser claros. Distribuir el producto, sí, porque lo puedes comprar y llevarlo desde acá. Pero, hacer el negocio todavía no. Evidentemente, si tú puedes ir conformando tu equipo, ir mostrando esto, pues, ya cuando se abra el registro para Ecuador, ya tienes un equipo para registrar de una vez y empezar. Pero, por ahora, sería de mi parte mentirte, decirte que ya lo puedes hacer, porque el plan de pagos todavía no se va a activar. ¿Vale? Entonces, eso sí es importante tenerlo claro. Ya, gracias. Y una pregunta más. Atomi, cuando llega al país, no pone una tienda física con los productos, sino más bien compras por la página web, por internet, y te lo envían a la casa, ¿verdad? Bueno, sí, te escucho. Dime sobre la pregunta que te hice. Bueno, en ese caso, ¿qué hace Atomi? Todo país tiene una regla. Tienes que tener al menos una oficina física para poder operar, ¿vale? Entonces, Atomi coloca la oficina física, ¿vale? Y también, pues, tiene su bodega. Desde ahí despacha producto a todo el país. Entonces, tan pronto, digamos, no, Atomi ingresó a Ecuador. Entonces, los 17 millones de habitantes que en este momento tiene Ecuador, de inmediato quedan activos y pueden hacer sus compras en la plataforma, ¿vale? Por supuesto, Atomi maneja convenios con bancos, con transacciones virtuales y con tiendas de conveniencia. En tiendas en México, una tienda de conveniencia, una farmacia, ¿vale? Por ejemplo, en Colombia sería una droguería, efectiva loto. Y en Ecuador, pues, igual, tiendas físicas que reciban este tipo de pagos, de facturas y demás. Entonces, también tiene Atomi ese tipo de convenios. Ya, y la última pregunta, perdón. ¿Comprar en Atomi los mismos productos que se podría comprar en otra tienda? ¿También quizá encuentras los productos un poquito más barato comprar en Atomi? ¿O está el mismo precio que en otras tiendas? Por ejemplo, Coca-Cola, etcétera, etcétera. Bueno, en ese caso, dos aclaraciones. La primera es que Atomi tiene dos divisiones de negocio. Marca Atomi se surta de los mejores productos de cada país a nivel mundial y los distribuye en cada continente. Marca reconocida ya está operativa en Corea del Sur, pero por ahora no va a estar en nuestros países, ¿vale? Llega un poquito más adelante, ¿sí? En un futuro cercano. Entonces, eso sí hay que tenerlo claro. Pero, si Atomi tiene la posibilidad de bajarle un poquito el precio a una marca, a un producto reconocido, lo va a hacer, ¿vale? Entonces, no sé si tenemos más inquietudes y demás, porque creo que a muchos les genera curiosidad. Bueno, ¿y cómo hace Atomi para asignarle unos pibis a una Coca-Cola y demás? Entonces, pero primero vamos a resolver todas las inquietudes, las dudas. Entonces, no sé por acá. Bienvenidos, los escuchamos. También tenemos el chat, así que nos pueden escribir todas sus inquietudes a través del chat. También, Janet de Chile, bienvenida. Bienvenida. Bueno, como nadie pregunta, entonces yo voy a... Cuando... Disculpe, ¿usted es de México? Yo resido aquí en Bogotá, Colombia. Nosotros, pues, gracias a Dios... Ah, ya, de Colombia. Entonces, Atomi, cuando llegó a Colombia, ¿con cuántos productos inició así para empezar? Más o menos. Un número... Bueno, Colombia va a abrir con un poco más de 40 productos. China abrió con casi 60. India abrió también con 50 y pico. Bueno, por ahí están todos los países, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con Atomi y con cualquier empresa? Te pongo el ejemplo de Amazon. Amazon lleva más de tres años en México y, si tú miras el catálogo, no está igual de grande que el que tiene en Estados Unidos o Europa. Y aquí, Amazon, justamente en Colombia, también está haciendo ingresos. Ya construyó un edificio nuevo aquí en la capital, en Bogotá. Pero tampoco va a entrar con todo el catálogo. ¿Debido a qué se debe... Se da esta situación? Debido a temas de mercado, temas logísticos y temas legales, ¿vale? O sea, digamos que una empresa extranjera llegue a un país y entre de una vez con 30.000, 100.000 productos, pues eso no es posible. Y pues a Atomi también le sucede esa parte. Entonces, te coloco el ejemplo de México y Estados Unidos. Atomi, en México y en Estados Unidos, prácticamente cada mes está ingresando un producto nuevo a la marca Atomi. Imagínese usted qué compañía hace ese lujo, ¿sí? De hecho, ahorita en agosto, empezando agosto Atomi, ingresó tres productos nuevos al catálogo de Atomi México. Y ingresó dos productos nuevos al catálogo de Atomi Estados Unidos. Realmente eso es sorprendente. Entonces, la compañía está firme en su deseo de traer el 100% del catálogo. En la medida de lo posible, porque recordemos que el producto tienen que aprobarlo las autoridades y demás. Entonces, en la medida de lo posible, Atomi va trayendo todo el catálogo. Sí, y los primeros productos que entran son los que tiene Atomi, ¿no? Después entrarían los de las otras marcas reconocidas. Correcto, sí, señor. Por ejemplo, aquí el café de Atomi es fabricado en Colombia y Brasil. Entonces, para que te lleves una idea también. Y tenemos, por supuesto, el aceite de aguacate fabricado en México. Ya, ok. Muchas gracias. Con mucho gusto. Realmente yo hubiese querido conocerlo así, por allá, por 2015 por lo menos. Así como te está pasando en este momento, que ni siquiera hay preregistro. Porque entonces, yo en este momento sería la persona número uno en Colombia. Tendría esos 180 mil personas que están registradas ahorita. Aquí en Colombia estarían todas abajo mío. Pero, pues, nosotros lo conocimos recién. Entonces, realmente lo que has conocido es una bendición. Obviamente, pues, todo lleva un proceso. Y sobre todo esperar a que se abra ese preregistro para Ecuador. Pero, puedes ir, exacto, Tiago, así es. No hay fecha de apertura en Ecuador, ¿vale? No hay fecha de preregistro. Entonces, pues, como tal, el plan de pago no se puede echar a andar. Pero, evidentemente, si tú te enteras en este momento, quiere decir que apenas esté el preregistro vas a volar. Ecuador tiene 17 millones de habitantes. Entonces, te voy a ilustrar aquí rápidamente la máxima maestría que es Imperial Master, ¿vale? 50 mil dólares mes tras mes. La pregunta es, ¿qué necesitas para llegar a esta maestría? Aparte de trabajar fuerte, vas a necesitar coordinarte en equipo. Entonces, necesitarías en una quincena, primero al 15 o 16 al 30 de cada mes, en una quincena, calificar a un poquito más de 1.400 personas, ¿vale? Un poquito más de 1.400 personas a las maestrías respectivas en esa quincena. Y Ecuador tiene 17 millones de habitantes. O sea que, imagínate, donde tú arranques, tan pronto empieza el preregistro. Es una oportunidad de oro. El tiempo pasa y eso es rápido que van a activar el preregistro. Colombia es la puerta de entrada para todo Suramérica. Entonces, imagínate. Y claro, una vez ya abre, pues mira, tú tienes la oportunidad de hacer equipo en todos los países. Nosotros, gracias a Dios, tenemos equipo ya en México, en Guatemala, en Chile, en Bolivia, en Perú. Bueno, estamos creciendo y eso va a ser maravilloso. ¿En Argentina sí hay gente que quieran comprar el producto? ¿Pueden? Sí, claro, sí, claro. De hecho, cuando ya habrá aquí Colombia, que es el primer país que va a abrir ahorita en septiembre, ¿vale? Pueden llevar el producto desde acá. Ahora, si hay gente que dice, mira, yo no quiero hacer el negocio, únicamente quiero consumir. Perfecto, ¿vale? ¿Por qué? Porque tu negocio se compone. Entonces, mira, aquí estás tú. Entonces, está tu estructura. ¿Qué te dice Atomi? Mira, no tienes bonos de patrocinio. Es decir, el 100% a profundidad ilimitada de lo que está en tu lado izquierdo y el 100% a profundidad ilimitada de lo que está en tu lado derecho, siempre te van a beneficiar su crecimiento y cada que consuman, ¿vale? Entonces, el consumidor se inscribe y compra cuando quiere. Perfecto. Y la persona que vea la oportunidad, pues trabajamos con ella de la mano. ¿Qué hace Atomi? Suma todos los pibis generados a profundidad ilimitada en cada uno de tus lados, ¿vale? Entonces, ya cuando tú llegas a 300.000 en cada lado, permíteme por acá cambiar este color, llegas a 300.000 pibis en cada lado, ¿vale? Y como acumulas pibis personales de por vida, ¿de dónde se acumulan? De un consumo natural. Justamente por eso es que el multinivel no ha logrado sostenerse a largo plazo, ¿sí? Porque nos están haciendo un consumo artificial. Entonces, tú, por más bueno que sea un producto, si no es de uso diario, ¿cómo se te va a sostener el negocio? Y si está a un precio exagerado. Entonces, lo que Atomi hace es compra cuando quieres, cuando necesites y acumulas pibis de por vida. 300K serían 300.000 pibis grupales en cada uno de tus lados, ¿vale? Y 10.000 pibis personales acumulados. Bueno, vamos a hacer por acá el 10 con la abreviatura. 10.000 pibis personales acumulados, ahí te va a dar 20 dólares, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con esos 20 dólares? Que Atomi tiene un tope de ganancias que es de 50 millones de puntos en tu lado izquierdo, 50 millones de puntos a tu lado derecho, ¿vale? ¿Eso equivale a cuánto? A 1.200 dólares diarios. Es lo máximo que tú puedes obtener, ¿vale? Bueno, por acá rápidamente vamos a resolver. Fecha exacta que abren en Colombia, septiembre. Ya nuestra directora, Davin Lee, lo dijo en la Academia del Éxito Coreana, que se realizó hace dos días, a las 11 de la noche justamente, pues era horario coreano, y ya lo dijeron. Entonces, en cualquier momento nos dicen, mira, primera, segunda, tercera o cuarta, pero ya es confirmado, ella misma lo dijo. Nosotros hicimos un video, entonces vamos a enviarlo nuevamente al grupo para que tú lo puedas escuchar de una vez, ¿vale? No, 10.000 personas no. 10.000 pibis personales por tus consumos. O sea, compras lo que vas necesitando para tu hogar, lo que tú quieras, y vas acumulando pibis de por vida, ¿listo? Entonces hay productos que te dan 3.000, otros 6.000, 10.000, 20.000, 50.000 pibis, ¿vale? Entonces, máximo puedes generar 1.200 dólares diarios, pero ¿qué pasa? Que hay personas que hacen mucho más que estos 50 millones de puntos, hacen 1.000 millones. Entonces, si me dices que la compañía máximo paga 50 millones de puntos y hay alguien que hace 1.000 millones de puntos, ¿para dónde se van esos 950 restantes? Pues resulta que Atomi hace una sumatoria mundial. Entonces, esos 950 excedentes de esta persona se van a esa sumatoria mundial a impulsar el cheque de todos nosotros. ¿Qué quiere decir? Que si ese día tú ibas a cobrar, permíteme por acá, ibas a cobrar esos 20 dólares, pues mira, puede ser que sean 21, 22, incluso hasta 25 dólares, ¿vale? Estamos hablando del primer escalón de pago. Por eso es que cuando decimos Atomi no se queda con ningún punto que no le pertenezca, es porque se da esa repartición mundial, ¿vale? Entonces, aquí todos los excedentes y demás, Atomi lo entrega. Y el tope de ganancias es para que todos tengamos la misma oportunidad, ¿vale? Porque pues en muchas empresas hay personas que están ganando a día de hoy millones de dólares porque empezaron primero y resulta que los que empezaron después, pues, están perdiendo dinero. Aquí en Atomi eso no sucede, ¿vale? No solo porque no hay que invertir, sino porque se da este tope de ganancias y la repartición mundial. Ahora, algo muy importante, ¿de dónde salen los pibis de los productos? ¿Cómo los asignan? Pues bueno, te voy a colocar el ejemplo. La pasta dental de la marca Atomi da 3.000 pibis, ¿vale? Entonces, si la compraste tú, serían 3.000 pibis personales. Si la compró alguien que está en tu izquierda o en tu derecha a profundidad ilimitada, serían 3.000 pibis grupales, ¿vale? En realidad, esos 3.000 pibis de la pasta dental equivalen a la ganancia en wones coreanos que está generando Atomi por la venta de esa pasta dental. ¿Qué quiere decir? Que serían 3.000 wones coreanos de ganancia. Pero, pues, para el resto del mundo equivalen a 3.000 pibis. Entonces, quiere decir que este plan de pagos está armado en dinero real. Atomi lo que está distribuyendo con nosotros es las ganancias que genera, ¿vale? Ganancias. Por lo tanto, nunca se va a quebrar. Desde ya 2009, 11 años, el plan de compensación no ha tenido necesidad de ser cambiado. Mientras haya ventas, habrá dinero para repartir. Y esa es la clave, ¿vale? Y, por supuesto, permíteme aquí mostrarte. Con las maestrías sucede exactamente lo mismo. La primera es Sales Master, ¿no? Entonces, te puedes calificar cada quincena. El mes tiene dos quincenas, ¿no? Entonces, cada quincena que te califique serían 1.000 dólares. Para un total de 2.000 dólares. ¿Qué hace Atomi? Atomi suma, para calcular este bono, ¿vale? Tiene un mínimo que son 1.000 dólares quincenales y 2.000 al mes. Pero Atomi suma todos los pibis generados por los Sales Master calificados en esa quincena a nivel mundial. ¿Y eso qué ocasiona? Pues que este cheque también pueda crecer. En realidad, puedes generar de 2.000 a 4.000 dólares mes tras mes. Entonces, esto es fabuloso porque Atomi no se está quedando con nada de lo que no le pertenece. Si a ti te gusta enseñar, te gusta ayudar, puedes colocar un centro de educación, ¿vale? Con los logos de la compañía. Obviamente, debes cumplir unos requisitos porque ya vas a representar a Atomi como empresa. Lo colocas, actúa como punto de distribución. Y además, cada persona que llegue de esa zona donde tú recibes... Al final del anuncio, hay un link para que ingreses y lo mires. Bueno, por acá se nos encendió un micrófono. Continuamos entonces. El centro de educación lo coloca, se actúa como punto de distribución. Y a cada persona que llegue de la ciudad o zona donde lo colocaste, sin importar de qué equipo sea, le ayudas, le enseñas sobre la empresa, los productos, lo capacitas. Y Atomi te va a dar el 6% de todos los pibis que generen todas las personas que estén ingresadas, afiliadas en tu centro de educación. Evidentemente, la afiliación a cada centro de educación es gratis. O sea que no hay problema por eso. Entonces, Atomi, así nos entrega ese 70%. Para los que estamos en la sala por primera vez, entonces, ¿qué tengo que hacer para iniciar? Disposición de aprender. Eso sí ya lo hemos comprobado por fuerza mayor. Quien se da la oportunidad de aprender es quien avanza aquí. No se necesita invertir dinero. Entonces, a la persona que te invitó, envíale los datos. Dile, mira, este es mi nombre, mi apellido, mis datos básicos. Regístrame, dame esa membresía ya. Ingrésame al grupo de Pioneros Atomi en Telegram porque quiero empezar a aprender ya. Quiero empezar a trabajar esto ya mismo. No sé si por acá tenemos alguna duda, alguna inquietud. Tenemos todavía tres minutos más en la sala. Este, yo siendo de Ecuador que todavía no he llegado aquí, yo ya podría registrarme y podría estar registrando a otras personas mientras tanto. Depende. A ver, lo que pasa es que tú te puedes registrar, pero para llevar el producto y comprarlo. Pero, como tal, para hacer el negocio no, ¿vale? Entonces, en esa parte es mejor, sí, es mejor ser cautos. Por eso te comentaba, si tú quieres llevar el producto ya cuando esto llegue y distribuirlo, porque claro, Ecuador maneja dólares, ¿no? Entonces, el peso colombiano respecto al dólar está en recesión. Entonces, si tú llevas productos de acá, desde Colombia, para distribuirlo allá, pues créeme que te va a ir muy bien. Pero, como te digo, sería únicamente para eso, ¿vale? Porque, pues, para hacer negocio no se puede porque no está habilitado para Ecuador. Claro, pero no. Me refiero para poder ir registrando personas, para poder ir haciendo equipo. Obviamente que todavía no estaría activada la plataforma para cobrar y todo eso. Pero, mientras tanto, podría estar registrando personas y una vez entre, pues ya tendría un equipo armado. O tampoco. ¿Tú eres natural de Ecuador? No, yo soy español. Ok, entonces, bueno, España está próximo a abrir entre el siguiente año o el que viene, no tenemos todavía confirmado. Pero, imagínate, estando aquí puedes también hacerlo allá en España. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer por ahora? ¿Ir hablando con las personas? Puedes de pronto ir armando tu listado. Te comento que en China se duró un tiempo donde no había preregistro. ¿Y qué hacía la gente? Llevaba el producto desde Corea del Sur, lo distribuía y estaban ya armando sus equipos, pero así, su lista. Entonces, evidentemente, si estamos hablando de armar equipos con gente comprometida, pues mira, ya vamos a empezar a trabajar, ya está la lista. Y cuando Atomi llegó, se registraron de unas. Entonces, eso fue lo que pasó y, evidentemente, si la empresa ve que se está llevando producto de Colombia para Ecuador, ¿qué crees que va a hacer? De una les abre preregistro. En Rusia, se empezaron a llevar, un señor empezó a llevar mil cajas de Hemohim mensuales. La empresa vio eso y de una se fue, habló con el gobierno ruso. En seis meses, Rusia estaba aperturada oficialmente. Colombia no iba a ser el primero en abrir. El primero iba a ser Brasil. ¿Pero qué pasó? La empresa vio que el país que tenía más personas registradas era Colombia. Entonces, dijo, mira, allá nos quieren, nos están esperando, pues nos vamos para allá. Y gracias a Dios, en septiembre ahorita ya tenemos a Atomi aquí en Colombia. Entonces, pero esas personas que tú vas anotando que vas registrando, ¿puede ser a través de la web o es uno mismo con una libreta? No, no, Colombia sí. O sea, los países que mencionamos sí tienen preregistro. Pero tú los ingresas al sistema y es un sistema global, ¿vale? Entonces, los registras una vez y listo. Pero, caso de Ecuador o Uruguay, por ejemplo, pues tendría que hacer así, ¿vale? Bueno, esto ya se nos va a cerrar. Entonces, cuando se cierre, por favor, dale clic nuevamente al enlace que te compartimos para que puedas volver a ingresar porque vamos a continuar ya con un pequeño entrenamiento, un poquito más enfocado. Así que ya regresamos. Gracias. Gracias.